FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. ¡Qué tormentas que tenemos, ¿no? En buena parte del país llueve mucho en algunos lugares, en algunos no tanto y en algunos no ha llovido. En toda esta parte central donde cubrimos con la radio y bueno, no se escuchan habitualmente. Hoy tenemos bastante información, como por ejemplo, postergadas las pruebas de los nuevos autos del turismo de carretera que se iban a hacer en San Nicolás, justamente por motivo del clima, ¿no? Llove en San Nicolás y entonces, y también el pronóstico está para toda esta semana, como en muchos lugares. Así que no se sabe cuándo se va a hacer la prueba y vamos a estar hablando de esto. Tenemos información nacional, internacional y notas, muchas notas debido a la gran actividad que hubo el fin de semana. Primer fin de semana sin lluvia y entonces, bueno, se corrió de todo. Así que seguimos teniendo notas, incluso algunas, hablando del año próximo y de la actualidad de categorías. Bueno, hay para un largo rato, así que les vamos a estar contando todo eso y también vamos a escuchar algunas notas de carácter. Vamos a ver el tiempo, cómo vamos teniendo. Quiero que escuchemos de nivel zonal, nacional y por ahí también algún internacional. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465. El equipo alpin de Fórmula 1 anunció la salida de David Brivio, exdirector de carreras, al finalizar este año. Brivio se unió a la escudería francesa en el año 2021 después de dejar su cargo como responsable de Suzuki en MotoGP cuando Suzuki se retiró. Su trayectoria incluye también la gestión del equipo de Yamaha, donde lideró al legendario Valentino Rossi. Estuvo trabajando en el equipo alpin, también en el programa de pilotos jóvenes. Ha sido un capítulo orgulloso para mí, dijo Brivio, en mi carrera en el deporte motor. Están involucrados en la Fórmula 1 con alpin. Estoy agradecido al equipo por satisfacer mi deseo de buscar otras oportunidades que puedan. Espero que surjan en el futuro, agregó el italiano, que entre sus responsabilidades tuvo varias. Además de esto, del cargo del programa de jóvenes pilotos. Este año ha marcado un periodo significativo para cambios para alpin, con la salida del director del equipo, Marzal Schnaufer, del CEO Lauren Rossi, del director deportivo Alan Pernas y del director técnico Pat Fribon. Se habla de que el alpin para el año próximo va a tener muchísimos cambios. Otro que va a tener muchísimos cambios para el año que viene, empezando por una caja más angosta y una serie de cosas, es el equipo Ferrari. Jorge Pérez Compán vuelve al Dakar que ya lo había corrido junto con su hermano Luis allá por el año 2000 a bordo de un Toyota Land Cruiser. Bueno, vuelven ahora, pero en este sistema, en esta modalidad del Dakar Clásico, o sea, para los autos, que no sé exactamente cómo es el reglamento, pero creo que hace 20 años o más que han corrido el Dakar, que realmente están en condiciones de correr, pero no a seguir a los desarrollos de los autos de punta de ahora. Bueno, Jorge y yo, hermano Luis, lo van a estar corriendo con una Toyota Land Cruiser HDJ80 y realmente, más de dos décadas después de aquellos años, los hermanos Pérez Compán vuelven a participar, pero en esta modalidad, la del Dakar Classic, la competencia de regularidad, regularidad y algunos tramos de velocidad que se hace de manera paralela al Rally Dakar. AgroArc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. AgroArc SRL. N.P. Automotores, Multimarca, Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora, anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando, acceso este, Ruta Provincial 6. Llámanos al celular 353-5694-203. Néstor Pese, automotores, multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetware, Lanz, Agco Parts, Spicer, Timken, Pertrack, Gates, Orland Rover. Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. En un momento del programa de ayer, yo les anunciaba que íbamos a escuchar a los pilotos que habían ganado todas las categorías del rally por el Campeonato Argentino, la competencia cierre y coronación de campeones, en Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Pero salió hablando Gaby Rodríguez, el exitoso preparador de turismo nacional, contando muchas cosas del reglamento, sobre lo cual se está trabajando para el año 2024. Después de intentar ahorcarlo, a nuestro señor operador Matías Godino, ponerle una soga en el cuello, un banquito abajo y atarlo a una planta, buscamos, por supuesto que no hicimos esto, donde el error, porque no se equivoca. Teníamos varios audios, incluso algunos que vamos a escuchar hoy, otros audios de otras cosas que también tenemos para mañana, teníamos lo del Mono Zúculo hablando del Car Team, y descubrimos que tanto el audio, hablando de turismo nacional, del prolífico constructor Gaby Rodríguez, es como el audio del rally, los dos tenían la misma duración, 5 minutos 22 segundos, y ahí el error, cuando pedimos el audio, fue el 5.22 y bueno, había dos, y en vez de uno salió el otro. Así que mil disculpas a ustedes, mis estimados amigos oyentes, generalmente se dice, si en la radio no aclarar, la mayoría de la gente no se da cuenta, bueno, se dieron cuenta todos, obviamente, y nos les obliga a pedir disculpas. Así que, ahora sí, si Matías nos vuelve a meter mal el dedo, escuchamos a los ganadores, de la última fecha del año, del rally por el campeonato argentino. Gracias, Loco, muchas gracias, estoy recontento, no tengo palabras, durísimo, durísimo, un rival, rivales la verdad, o sea, me quedo con Miguel por la última fecha, pero han sido rivales tremendos, la verdad que los cuatro hoy, que terminamos la carrera adelante, han sido peleadores todo el día, todas las carreras, y estoy muy orgulloso, de poder haber salido adelante, tengo un equipo fantástico, nunca, nunca nada flojo, nunca el auto se paró por nada, y estoy, tremendamente orgulloso, y una navegante excepcional, que la verdad que se merece mucho más, de lo que le entrego, y la verdad que estoy muy agradecido. Gracias, de verdad que, contaba que, me ha pasado todo este año, he tenido tiempos muy complicados, seguí trabajando, seguí con cara de póker, seguí trabajando, sonriendo siempre, y hoy día, puedo recibir la recompensa, de todo ese esfuerzo, de todo el sacrificio que hicimos, y nada, muy, muy, muy contenta, muy, muy contenta y agradecida. Gracias, se lo dedico a mi amigo Emilito, que falleció hace poco, que estaría saltando acá conmigo, y gritando, a mi familia, a mis amigos, a mi amigo Sebas Unino, también a la familia de Unino, que está pasando por un momento difícil, y es mi amigo desde toda la vida. Y bueno, estoy contento por los chicos del ST, por mi navegante, que por primera vez se subió conmigo este año, fue un desafío, alto y grande, y nada, y pudimos estar a la altura, de este campeonato, que la verdad que, ojalá se pueda seguir manteniendo, con este nivel de paridad, este, estamos muy contentos. Palito, un beso grande para toda la familia de Real Argentino. Chau. Y la verdad que, que nada, es un trabajo de todo el año, con el equipo, con, bueno, con el copiloto, bueno, nada, la verdad que bastante contento, cuando llegamos a la carrera, pensábamos que estábamos medio muertos, pero bueno, después empezamos a resucitar, y recién, no sé, creo que ganamos por medio punto, así que, que nada, muy feliz. No, pasa que yo me bajaba del auto, pero tenía que terminar, nadie, y todos los otros que venían atrás, y el tema del power stage, y bueno, había varias dudas, y encima no me salió tan, me cuide más acá, por las huellas, y nada, no había hecho un buen tiempo, entonces estaba medio, bastante preocupado. sí, no, yo vengo corriendo calculadora todo el año, pero, pero bueno, nada, igual, hicimos tramos que, que nos tiramos, y nos salieron bien, y bueno, también la suerte, porque sin suerte, no llegas a ningún lado, así que nada, contento por mí, por el equipo, por Javier Villagra, por Federico, por mi copiloto Marco, y bueno, también a los sponsors, agradecer, y bueno, buena energía para seguir luchando el año que viene. Dale, muchas gracias, muchas gracias, realmente muy feliz, no tengo palabras para describir la felicidad que siento, soñamos mucho tiempo con los chicos del equipo, esto no es fácil, son muchísimos obstáculos que hay que ir salteando, muchos kilómetros recorridos, nada, es de ello. Nada, el año que viene voy a hacer un parate, por un año, ahora en 10 días nace mi hija, mi segunda hija, y bueno, la verdad, como decía recién, mi mujer se bancó todo, solo este año en casa, y bueno, el año que viene, tocará estar tranquilo un año, y pensar en volver en el 2025. Sí, la verdad que contento, por haber logrado el campeonato, lo queríamos desde la primera fecha, trabajamos un montón para poder hacerlo, fuimos mejorando un montón, carrera a carrera, en el auto, nosotros dos arriba, y también trabajando mucho en la parte previa, con los chicos en el taller, así que contento por eso, y bueno, la verdad que sí palabras, sí, sí, obviamente, a la familia, al equipo que nos acompaña, nos apoya, y bueno, es fruto de ellos también. Se dio, la verdad que sufrimos mucho, no hemos tenido inconveniente con el auto, pero, tenerlo en ICO, de rival, la verdad que nos ha dado, más de un dolor de cabeza, durante todo el año, nada, llegamos acá al final, no sabíamos si habíamos ganado, porque, habíamos largado nueve segundos solamente, nada, se nos dio, llegamos, ganamos, somos campeones, pero nada, no lo puedo creer todavía, es la realidad. Oh, sí, Sabatini, que me estuvieron, que los estuve llamando durante todos los días de todo el año, para molestarlos por el auto, me armaron un tanque en todas las carreras, por ahí no se me daba, pero fueron por errores ajeno a ellos, la verdad que, nada, han hecho un trabajo increíble, mi equipo da parte de Rally Team en la asistencia, Tilingo, César, mi papá, que es el que me da la herramienta para que yo pueda pelear adelante, mi navegante, que es un grande, la realidad es que, estoy agradecido de tener a un amigo, más que un navegante, corriendo conmigo, y que seamos campeones, la verdad que es un sueño hecho en realidad, muchas gracias a todos ellos, y vamos por más. Sí, la verdad que sí, se les dio a los chicos, trabajaron muy bien el año, lo hicieron muy profesionalmente, trabajaron todas las carreras, y bueno, un gran resultado para ser tan jóvenes, conseguir un campeonato argentino, es una locura, y bueno, nosotros si no fue el campeonato de la RC3, pero bueno, ganamos el campeonato de la senior, así que, no podemos pedir más, dos campeonatos en la familia, no es poco, así que, vamos a disfrutar, y a festejar seguramente. Le queremos agradecer al amigo Juan, y a toda la familia, todo ese grupo familiar, que lo sigue tanto, al pilotito, como yo le digo, por razones de edad y de tamaño, de motociclismo sobre óvalos, de la ciudad de Hernando, que nos envía siempre toda la información, y nos estaba contando anoche, sobre la próxima carrera, que ya sabíamos, sabíamos que iba a ser este fin de semana, pero bueno, está la confirmación, más allá de que dan lluvia por todos lados, durante toda la semana, la última fecha, del campeonato de óvalos, de las peñas, en el norte de la provincia, lo que se corrió, hace un par de fines de semana, fue la última fecha, del provincial en pose, este fin de semana, termina el campeonato de las peñas, campeonato de motociclismo de óvalos, de la provincia de Córdoba, en la localidad de las peñas, así que Juan y toda la fría, muchísimas gracias por la información, éxitos y suerte, porque además su piloto, está peleando el campeonato, de la más chiquita de las categorías. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía, carga calidad y energía, en la Acción, carga Quantum Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, RID de más kilómetros por litro, y a la segunda carga, tenés el motor limpio, Acción Hernando, de Lozano y compañía. Pruebas postergadas, de los nuevos modelos, del turismo de carretera, como les decía en el comienzo del programa, habrá que esperar, para el primer ensayo comparativo, de los prototipos del 2024, Mustang Camaro, Challenger y Camry, iban a probar en San Nicolás, este día jueves, pero realmente, tuvieron que parar, este primer contacto planificado, por la pista, modo de ensayo colectivo, porque la previsión climática, de San Nicolás, era mala, y realmente llovió, sobre el circuito, Bonerense, lo que hizo postergar el plan, una semana, así que habrá que esperar unos días, para ver los cuatro autos en pista, todavía no hay ningún Torino, terminado de armar, sabemos que se hizo un concurso, se arrancó mucho después, así que bueno, se decidió, y se tomó la determinación, de esperar unos días, el principal objetivo, está ligado a la recopilación, de datos aerodinámicos, de las cuatro marcas nuevas, en un mismo contexto, sigue en espera el Torino, como le decíamos, reestilizado, que está en proceso de armado, para atraer a la realidad, el diseño elegido por el público, del turismo de carretera, pocas semanas atrás, derrapando, Más actualidad del turismo nacional, que bueno, dio el campanazo ayer, con este pase, todo esto que se está hablando, de que se fueron con la CTC, que si bien ya los estaba televisando, pero no fiscalizando, y hablando de estas cosas, y también del reglamento técnico, y de cómo van a ser las primeras fechas, y dónde, lo vamos a escuchar a Pepe Martos, que cuando se hizo una nueva comisión, le pidieron, el candidato era Moriarty, que es el presidente, había varios candidatos, pero bueno, los pilotos estuvieron de acuerdo, con que fuera Moriarty, pero que no corra, y que Pepe Martos, esté en la comisión, pero no sea titular, de uno de los equipos ganadores, bueno, Pepe dejó el equipo, creo que lo maneja el hijo, tiene menor trascendencia que antes, y está trabajando muy bien, y manejando la categoría, lo escuchamos al preparador de Buenos Aires, muchas veces campeón de la clase 3, José Pepe Martos, el hijo de aquel legendario, Paco Martos, del año 70, por allá, en la época de los Sport Prototipos. Bueno, está Pepe Martos, lo vamos a molestar dos minutitos a Pepe, recién salió Gaby, con respecto a esta reunión, habló de, de todo lo que tiene que ver, por supuesto, también la homologación del polo, y todo, Pepe querido, ¿cómo va? ¿Qué tal César? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? A un poquito a la audiencia. Bueno, a fondo me imagino, ¿no? Sí, 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 a fondo. Bueno, no hay descanso, es corto proceso, así que. No hay descanso. ¿Qué se le puede contar a la gente, al respecto, de lo que trabajaron, con el calendario, hay cuatro, hay cinco fechas ya confirmadas, para lo que tiene que ver el TN? Sí, sí, por suerte sí, si querés te digo, arrancaríamos, entre el EU, la primera carrera del año, el 18, después estaríamos pasando, estoy agarrando mis apuntes acá, como para, para decirte con exactitud, después pasaríamos al 10 del 13, en Paraná, 30, sí, después tenemos programada, ir a Altagracia, sobre el mes de marzo también, mira, a continuación, se terminan las obras, así iríamos a Rosario, el 21 del 4, y hasta la quinta carrera, que bueno, el 12 del 5, sabido es que vamos a compartir escenario, con el turismo carretera en Termas, así iríamos, más o menos el orden. Qué lindo arranque, qué lindo arranque. Decime una cosa, Pepe, hay charlas con la gente de Oberá, porque hace unos días, nos contaban de allá, desde Oberá, que estaban trabajando, con vistas a recibir al TN este año, ¿hay algo cierto de esto? Sí, 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 mantengo una relación con Javier Esquivel, lo mismo que con Germán Cortés, los chicos de Misiones, y sí, ellos tienen intenciones de que vayamos a correr allá, en un principio, quería que vayamos a Oberá y a Misiones, y a Posada, perdón, pero tengo entendido que Oberá no cree en poder terminar la obra que pidió el ente fiscalizador, como para poder dejar el circuito en condiciones para correr, así que Posada seguramente va a ser una de las fechas, sin lugar a duda que el 2024 vamos a transitar con el turismo nacional. Bueno, se vuelve a repasar, o vuelve a pasar, mejor dicho, lo mismo que hace un año en la clase 2, es impresionante la cantidad de autos que tienen, ya pilotos confirmados, y otros que están en caso Procasito, que me decía recién, que está haciendo otro auto de clase 2 también, cómo se va sumando todo esto, ¿no? La verdad que sí, Gésar, está creciendo un montón la clase 2, muchos autos nuevos, bueno, y en la reunión que tuvimos hoy con los, de su comisión, hablando de cuestiones reglamentarias, bueno, repasamos un poquitito, la verdad que sí, entiendo que si nos acompaña la suerte, en una situación difícil, ¿no?, como está pasando el país, y en una transición donde todavía no sabemos a dónde apunta, pero bueno, entiendo que hay llegada de pilotos nuevos, y se están construyendo muchos autos, así que entiendo que vamos a pasar por un, por un muy buen año, la clase 2 está muy fuerte, ya hoy en la actualidad, y, y no paran de llegar pilotos nuevos, y, y de construirse autos, este, autos de nueva generación también. Bueno, hoy un debutante girando en los Carcavalén con Diego Gai, que eso es importante también, creo que es muy bueno, ¿no? Sí, 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 a ver si Diego puede retomar la agenda, y, y estar presente en el 2024, sé que, está trabajando mucho él, así que le deseo, le deseo suerte, y seguramente va a ser así, va a estar presente a partir de la primera carrera del año. Pepe, gracias por salir ahí de una reunión, y estar en el Mundo Esporte, mando un fuerte abrazo, ¿eh? No, gracias a vos por estar presente siempre, César. Un abrazo enorme, chau, chau, ahí está Pepe Martos. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch y Delfi, Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono, 0353-4960-465. El franco argentino, Sacha Fenestras, contó que mantiene firmes sus intenciones de llegar a la Fórmula 1, recordemos que la hermana de Sacha es la actual pareja de Pechito López, y este año se sumó, sigue diciendo Sacha, a un equipo de la Fórmula 1 como piloto de un simulador, trabaja en ese equipo, pero por ahora, dijo Fenestras, no puedo contar cuál es, con experiencia en la Fórmula 3, la superfórmula japonesa, y actualmente en la Fórmula E, el piloto nacido hace 24 años en Alnés y Francia, y con tan solo 6 meses de vida, se trasladó a Córdoba con su familia, ustedes tienen una cadena de hoteles, hoteles estilo parque, bueno, no vamos a hablar de lo que es, pero simplemente damos el motivo por el cual vinieron a vivir a la República Argentina. Y Sacha dijo, nací en Francia, pero me considero más argentino que en francés, si uno lo escucha hablar a Fenestras, te dice, estuvimos corriendo en Japón, y la próxima carrera la tenemos en Italia, se corredovea, te la mueve las ocho fenestras, más allá de que estuvo corriendo en Japón en el último tiempo, y ahora en la Fórmula E. En las carreras cuando sonaba el himno francés, yo no lo conocía, conocí el argentino, ahora estoy haciendo los trámites para correr bajo bandera argentina, la licencia ya la tengo, pero por razones complicadas con la FIA, agarra la bandera francesa, porque tengo pasaporte francés, pero estoy haciendo todo para tener el pasaporte argentino, estoy trabajando con un equipo de Fórmula 1 como piloto de simulador, y debería tener pruebas en el auto de Fórmula 1 desde el año que viene, pero reitero, no puedo decir la marca, dijo Sacha Fenestras. FMR y Decir Recuerdos, hoy con algo industrial y algo de competición, algo europeo y algo de la República Argentina, un día como hoy del año 1848, nací en Baren, en Italia, Giovanni Battista Pirelli, a los 17 años, combatió junto a Giuseppe Garibaldi, y a los 22 se graduó de ingeniero en el Politécnico de Milán, en 1872 abrió una fábrica con el fin de experimentar y producir neumáticos, en 1907 es el IDALA, un auto que se fabricaba en ese tiempo en Italia, obviamente ganaba la célebre carrera entre Pekín y París, y estaba equipado con neumáticos Pirelli, y así en adelante, bueno, esto le sirvió por supuesto muchísimo para tener una gran publicidad, y hacer crecer la fábrica, y un día como hoy, del año 1941, se disputan sobre dos etapas, las mil millas de Argentina, fueron 13 y 14 exactamente, Bernal, Bahía Blanca, y regreso, el ganador fue Juan Manuel Fangio, segundo Juan Galvez, y tercero Esteban Fernandino Padre. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando, y alentando a sus pilotos, Agroarc SRL, N.P. Automotores, Multimarca, Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad, en el negocio automotor, ahora, anexamos motocicletas, y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente, estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando, acceso Este, Ruta Provincial 6, Llámanos al celular, 353-5694-203, Néstor Pese, Automotores Multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad, Manfilter, SKF, Fleetware, Lanz, Acco Parts, Spicer, Teamkem, Pertrack, Gates, Orland Rover, Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023, La Vencedora. Sección repuestos de La Vencedora, acompañando al productor. El Córdoba Pista presenta la última fecha de la temporada en Río Cuarto, y la estará presentando el viernes por la noche en el centro de la ciudad. Este viernes 15 de diciembre de 17.30 a 20.30 horas, en la esplanada del Palacio Municipal de la ciudad de Río Cuarto, el Córdoba Pista llevará a cabo una acción promocional del Gran Premio Coronación 2023, que se celebrará este fin de semana en el Autódromo Local. El evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deportes y Turismo del Gobierno de Río Cuarto. Durante el encuentro, se llevará a cabo una exposición estática de vehículos de competición, habrá presencia de pilotos y se ofrecerán entradas sin cargo para la competencia, entre otras acciones. La invitación está dirigida y abierta a todo el público en general. Reitero, a partir de las 5 y media de la tarde, hasta las 8 y media, por decirlo más simple, 17.30 a 20.30, frente al Palacio Municipal de Río Cuarto, la presentación de la carrera de este fin de semana. Una de las categorías que van a definir su campeonato, y entre tres referentes que están muy cerca en puntos, es el 4.000. Juan Pablo Baruca, el piloto de La Carlota, Claudio Buchol, el chaquillo y Luis Catelli de Monte Maíz, de entre ellos tres, saldrá el nuevo campeón. Fueron los claros referentes de la temporada 20-23, llevándose la mayoría de las carreras finales disputadas hasta acá. Para el Gran Premio Granación, que se disputa este fin de semana en la ciudad de Río Cuarto, todo está dispuesto para que sea un gran cierre para esta categoría. Y la pregunta es, ¿quién será campeón? ¿Baruca, Buchols o Luis Catelli? Dos cordobeses y un chaqueño, con un auto preparado en la provincia de Córdoba, más exactamente con muchos fierros de las perdices. La única categoría que llega a Río Cuarto con el campeón ya consagrado es la Fórmula Renault Plus, el campeón un apellido con larga tradición, no uno habla de Bogliero en el deporte motor y imposible no acordarse de Jorge Akei, que corrió tantos años en el CAM, en la categoría graduado, con los motores Zanela, con los motores Apucay. Bogliero Junior, campeón de la Fórmula Renault Plus cordobesa, y esto dialogaba con el jefe de prensa de la categoría, con Celia. Jorge Bogliero, campeón de la temporada 20-23 de la Fórmula Renault Plus. Felicitaciones. Muchísimas gracias, como siempre agradecido de la nota, agradecido de la federación la oportunidad que me dio este año de colaborarme económicamente para realizar el halo y poder arrancar el principio de año. A mi gran familia que es el Bogliero de competición, que hay un montón de personas, Río Segundo y de las zonas que se vinieron a hacer el apoyo. Y bueno, hoy estoy acá con mi hermano, que por ahí, por circunstancias no me puede acompañar. Hoy le tocó venir, lamentablemente quede fuera de carrera, pero le doy el gusto de que pueda festejar con nosotros el campeonato. Así que bueno, un agradecimiento especial a la vida, porque esto fue algo que nos costó mucho, la verdad. Me emociono porque la sufrimos, llegamos a un punto de dejar de correr, por circunstancias que nos pasó en la categoría, y bueno, haber vuelto con el equipo propio y hacer lo que hicimos. No tengo palabras de agradecimiento, sobre todo a mi viejo y a mi vieja. Y bueno, déjame un saludo especial para mis abuelos, que seguramente están desde casa muy emocionados, no me quiero olvidar de él. Bueno, Jorge, la Fórmula Renault Plus, una categoría con mucha historia, mucha trayectoria, tanto dentro del automovilismo nacional como cordobés. Hay muchos equipos particulares, muchos equipos privados. Vos con tu propio equipo, traes vos tu propio auto, haces todo vos en casa. Creo que es un doble mérito. La verdad que sí. Como en cada nota por ahí, me recuerdo un agradecimiento a Sergio Castro, que ha sido mi maestro, quien me incentivó a volver a la categoría. Así que, Sergio, la verdad, muchísimas gracias por todos tus consejos y la mano que me diste. Y bueno, ni hablar de mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, que son mi apoyo incondicional en cada cosa que tengo que realizar. Trabajan mucho, no solamente acá en la pista, sino en casa, con peña, apoyada, todo para que podamos estar presentes. Así que bueno, a todo ello un agradecimiento. Y a toda la gente que está acá, no tengo más palabras que decir que gracias, gracias y gracias a la vida por todo. Y que sí se puede, que se puede con un equipo propio, que se puede hacer todo como lo haces vos, Jorge. La verdad que sí. Había dicho en algunas notas que era por ahí un poco de miedo, es decir, perder mucho tiempo en lo que iba a pasar. No sabíamos si íbamos a tardar en encontrar el auto, si en algún momento lo íbamos a encontrar. Y bueno, los resultados se dieron y nos convertimos en los máximos ganadores como equipo, como pilotos de la categoría. Así que, sin palabras, lo que hemos logrado hoy. Disfrutarlo con todo el equipo. Muchísimas gracias. Y bueno, un agradecimiento a este personaje, que le dé una vida, porque está tremendo todo el año. ¡Dale campeón, dale! Joaquín del Pino, y el piloto de la ciudad de Coronel Molde, Gabriel Negrete, define la Copa Senior del TC Pista 4000. Trofeo especial, seleccionado para los pilotos de 50 años en adelante dentro del TC Pista 4000, se define el próximo fin de semana en el Autódromo de la ciudad de Río Cuarto. Con relación, que solo estos dos pilotos pueden llevarse, Gabriel Negrete y Joaquín del Pino. Más categorías para este fin de semana en el Autódromo de la ciudad de Río Cuarto, las copas de clase 1 y 1 competiciones, también como la fórmula, llegan definidas para esta última fecha en el Autódromo de la ciudad de Río Cuarto, las subdivisiones de la clase 1 y 1 competiciones, llegan con Gerardo Eschenati, el piloto de San Basilio y el conocido Dante Cravero como ganadores de ambos trofeos. Los dos aseguraron sus consagraciones en la fecha anterior, también disputadas en el Autódromo de Río Cuarto en esa oportunidad con Chicana. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía, carga calidad y energía en la Acción, carga Quantium Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga, tenés el motor limpio. Acción Hernando, de Lozano y compañía. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. En estos últimos dos o tres días he leído mucho, he escuchado mucho, he visto mucho sobre este tema del pase de la categoría turismo pista a la órbita de la CTC, dejando la sede del Autónoma Club Argentino. Primero se sabía que le iban a televisar y ahora, bueno, realmente todo completo y también el turismo nacional. Realmente fue una medida, un cambio que aparentemente no iba a suceder, pero el cambio de vereda del turismo nacional ha originado un notorio impacto en la política que atañe al automovilismo nacional. El turismo nacional supo estar bajo la órbita de la CTC cuando el presidente era Hugo Pabletti en su momento, después tuvo que volver a la CDA del Autónoma Club Argentino, pero el atinente del turismo pista esto que había sido en un momento la noble presencia de la categoría nacional para que sea televisada por la CTC, ahora su paso completo también fiscalizada da realmente mucho que hablar y comenzaron, por supuesto, a levantarse voces. Había habido dos reuniones mantenidas por Mazacane, por la CTC, y Chip Ibrea al frente de la CDA y habían llevado ambos dirigentes que hablaran sobre el presente y futuro, surgiendo la intención de que cada fiscalizador ocupase su lugar sin interferir en la otra entidad, luego de hacer como si fuera publicado borrón y cuenta nueva. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron en forma muy acelerada y aquella convivencia pacífica que parecía que iba a imponerse se diluyó totalmente. Bueno, hubo voces, algunas altisonantes, algunos desubicadas, como siempre, de Gabriel Furlan, gran destructor de la categoría, sabemos que él destruyó la fórmula Renault y tantas otras por las que pasó, y dijo, si Brea no la vio venir todo esto, creo que tiene que presentar su renuncia es un acto de dignidad. Cada vez que hay polémica, aparece Furlan tratando de rasguñar algunos pesos, o de meterle la lengua o agarrar algún puesto. Era que tiene que llamar a la FIE y devolver el poder deportivo porque no está en condiciones de ponerlo en práctica. Esto realmente es cierto. A diferencia, muchas veces de otras que habló y fue polémico, Javier Ciavatare, experimentado hombre del automovilismo y muchas veces polémico en sus dichos, dijo, creo que estamos viendo el principio de una película. Y lo dejó ahí. ¿Será de misterio? ¿Será de terror? ¿Pasarán en algún momento el Top Ray y el TC2000 también a la CTC desaparecerán? Mientras tanto, silencios sobrevolaban sobre la calle Bogotá, sede de la CTC y la avenida del Libertador, sede del Automóvil Club Argentino. El resonante doble pase, cuidado ante los cuadros de movimiento sabido, podría continuar dando pie a un efecto dominó inédito. Se daría el caso de la incorporación al Planeta CDC de varias federaciones de automovilismo. en desacuerdo con el manejo de la actividad, ya les sigo contando de esto. Hablábamos también del problema de las federaciones con la CDA del Autobobic Club Argentino. La Federación de Automovilismo de Capital Federal, bueno, es capital y unos cuantos kilómetros alrededor, que es la metropolitana encabezada por Milani. Milani era el presidente de la Federación Marisierras, la zona de, como su nombre lo dice, no, Marisierras, Valcarce, Mar del Plata, toda la zona de la costa. Y bueno, Milani ha venido manteniendo diferencias con la CDA, o sea, uno de los mejores dirigentes del país mantiene diferencias con la CDA. Podría ser una de las que cambiaría de vereda, ya pasó una vez esto, que se fueron muchas a la CTC. Milani supo y dijo que mantiene una relación muy tirante con la CDA debido a que pilotos participantes de categoría de federación vinieron compitiendo con licencias médicas otorgadas por una empresa privada dedicada al cuidado de los pilotos. advirtiendo a la CDA del conductor de la CDA de la federación en reiteradas ocasiones que los pilotos bajo su jurisdicción debían recibir sus licencias médicas habilitantes por parte de la prestadora habilitada por la CDA, bueno, que no es otra que la Asociación Argentina de Volantes. El punto arriba mencionado puede resultar uno de los firmes reclamos efectuados a Mazzacani por Brear, presidente provisional de la CDA ante el uso de licencia del titular Carlos García Remoí, del cual yo personalmente y varios colegas más venimos hablando muy mal desde hace como dos años porque realmente no hace nada. Este último, o sea, García Remoí había logrado conseguir una relación aceitada entre el T6 y la CDA. Bueno, más que aceitada yo diría que lo habían lubricado. Usted me entiende, ¿no? Quien había logrado arribar a una vinculación pero luego dejar atrás de conflictos y diferencias que volvieron a surgir. Bueno, entre García Remoí que no hizo nada por años y Mazzacani que juega la mancha con los aviones o con las liebres como se diga en su zona, claro, esto tenía que terminar como está terminando. En algún momento del programa dijimos de esta alternativa que comunicaba Sacha Fenestras de que estaba en un equipo de Fórmula 1 por ahora con los simuladores solamente. Surgió la alternativa surgió la alternativa en el tal de hoy de que puede el piloto argentino-francés subirse a un Fórmula 1 en alguna prueba muy, muy pronto. Reitero, surgió la alternativa de que ese equipo lo pasaría del simulador al auto directamente en una prueba claro que está a Sacha Fenestras en una fecha muy próxima. Cabe en la cabeza de los argentinos. Nos hacen pensar ilusionar a los argentinos que por el año 2025 tal vez un poco más adelante podríamos tener los dos o uno por lo menos pero Sacha Fenestras y Franco Colapinto ambos corriendo en Fórmula 1 y sin poner un peso ojalá se dé. Ojalá puedan correr aunque sea algunas carreras aunque sea uno de los dos pero nos agrandan las ilusiones. Colapinto que ya se subió al Fórmula 1 y Fenestras que aparentemente lo haría en fecha próxima. Son pruebas por ahora pero están dentro de los equipos. Sigue apareciendo información sobre esta grave crisis del automovilismo argentino en algunos lugares dice se agranda la grieta se profundiza en otras partes estalló la guerra entre la CDA y la CTC y esta última información dice el Autobús Club argentino desconoció la decisión tomada por la Asociación de Corredores de Turismo de Carreteras de fiscalizar al Turismo Nacional y al Turismo Pista como era de esperarse el ACA reaccionó el anuncio realizado por la CTC de fiscalizar a partir del 2024 al Turismo Nacional y al Turismo Pista quien hasta este año contaba con la fiscalización de la CDA del ACA debemos expresar que independientemente de invocar una ley derogada para atribuirse competencias que carece el Código Deportivo Internacional de la Federación Internacional del Automóvil reconoce como única autoridad deportiva nacional al Autobús Club argentino esta gente sabrá del ACA que hay una categoría que se llama turismo de carretera que hace muchos años que se fiscaliza sola por lo tanto queremos ratificar que cualquier institución federación categoría sector automovilismo que quiera fiscalizar o ser fiscalizadas en competencia deberá contar con la expresa autorización por escrito de la CDA del Autobús Club argentino la novedad que le dio a conocer el ACTC el martes por la noche en un escueto comunicado de prensa indica que fiscalizar otras categorías es posible gracias a la ley nacional número 24.052 barra 91 y uno referida a los entes fiscalizadores del deporte motor existente en nuestro país se entiende que esta situación fue una decisión tomada en conjunto por la ACTC y ambas categorías bueno hay mucho más para contarles pero está cada vez más complicada la cosa nos queda mucho más info de esta guerra nueva del ACA de la CDA y del ACA en definitiva y la ACTC un ente como el Automóvil Club Argentino y la CDA reconocido por la Federación Internacional del Automóvil para fiscalizar todo el automovilismo argentino lo cual no le están quedando ya ni categorías regionales como les dije antes ni federaciones provinciales como se lo acabo de decir hace algunos minutos bueno ya sabemos por qué los horribles manejos y esto no es atacar a la CDA ni defender a la CTC pero a ojos vistas las categorías que tiene uno y los que tiene el otro y los resultados de cada uno tenemos más cosas también de lo que será el cierre del automovilismo provincial en Río Cuarto a nivel nacional con el Top Rey con tres candidatos a campeón en la categoría máxima que ocurre este fin de semana en Concepción del Uruguay donde está pronosticado muchísima lluvia o sea que se puede definir el campeonato de Top Rey con mucha lluvia y un montón de cosas más realmente pero ya no tenemos más tiempo mañana mañana viernes se los sigo contando cuando sea la edición número 670 de este programa que lleva por nombre de Rapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está